México es una pieza clave en la crisis migratoria de Centroamérica y Estados Unidos, pero tiene su propia historia en el fenómeno de la migración. Y para entender un poco cómo se manifiesta en la sociedad mexicana, están con nosotros Jairo Guzmán y Claudia Urey. Ellos pertenecen a la Coalición Mexicana para Empoderamiento de Jóvenes y Familia. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. La crisis migratoria de los menores centroamericanos ha puesto el tema en la picota. En Estados Unidos los canales de noticias por cable están saturados con información sobre esto. ¿Qué papel tiene México? ¿No es simplemente una estación de paso para los migrantes? No, definitivamente que no es solo una estación. Creo que el papel que México ha estado, o que se ve impuesto a cumplir, es tratar de proteger a los menores que están cruzando México. Y una vez que llegan a los Estados Unidos, tratar de darles el apoyo necesario que estos menores necesitan. Pero sí es un tema, un problemático que se necesita a combatir de múltiples lugares. ¿Cuál es el perfil del migrante que llega a Nueva York? Latino, centroamericano, mexicano, con problemas no solo de inmigración, sino que atrae múltiples problemas. Salud, salud mental, enfermedades, educación. Ese es el perfil del migrante. ¿Este tipo de problemas se verían aliviados de alguna manera por un enfoque diferente en el tratamiento de los migrantes a lo largo del camino? Pues yo pienso que a lo largo del camino, y depende de donde vengan, pues claro, se puede ver aliviado un poco. Pero las verdades o las realidades son diferentes. Uno, ya cuando la persona está dentro de los Estados Unidos, se enfrenta a otra situación muy diferente también, de la que ha pasado por todo su trayecto hasta llegar allá. ¿Estados Unidos? Sí, perdón. No, yo iba a añadir que ese es el reto mayor, de ayudar a las personas que llegan a los Estados Unidos, no solo con lo que ya han experimentado en sus países de origen, pero ahora llegan a enfrentar una cultura totalmente diferente, nuevos retos. Y entonces estos con aquellos necesitan alguien que les ayude a entender el nuevo panorama al que están integrándose. Nuevas herramientas para poder integrarse y poder ser útil en esa sociedad que ellos están buscando ser parte de. Entonces, y esa es la labor que mayormente es la que las ONGs allá están tratando de cumplir. Estados Unidos tiene pendiente hacer una reforma migratoria a fondo y es poco probable que esto suceda con la campaña electoral del 2016 en el horizonte. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Ustedes creen que el Congreso va a generar un parche o las cosas van a seguir como están ahorita? Es extremadamente difícil decir cuál va a ser la solución o qué exactamente va a ser el gobierno. Ahora mismo el enfoque es en las elecciones que ahora en noviembre, que en noviembre van a tomar lugar y de ahí lo que puede pasar con las siguientes elecciones que vienen del presidente. Las de noviembre son del Congreso, ¿verdad? De gobiernos locales. De gobiernos locales y en el 2016 es la presidencial. Sí, correcto. Entonces, y es ahí a donde creo que va a haber, el enfoque va a ser qué va a suceder en noviembre para ver qué puede suceder en 2016 y realmente no hay, no conozco por lo menos una persona que tenga la respuesta en total con respecto a qué va a hacer el Congreso, qué va a poder hacer el presidente, dado que tanto los republicanos como los demócratas aún no tienen, no han decidido qué pueden lograr sin tener visto qué va a suceder en noviembre. Las primeras reacciones a la crisis actual decía que los padres de familia en los países centroamericanos tomaban la decisión de enviar a su hijo o llamar por sus hijos basado en una creencia de que al llegar a la frontera de Estados Unidos tenían que ser acogidos y aceptados por ser menores de edad. ¿De dónde viene esa creencia? Realmente no, creo que hay varios mitos y varias razones por las cuales muchos de los jóvenes han escuchado familias en el extranjero, han escuchado de que sí, de que si llegan a la frontera estos niños van a ser acogidos, de que van a encontrar mejores situaciones y oportunidades, que no siempre es la realidad. De verdad es de que estos niños llegan a la frontera y que escuchamos a los niños que nosotros hemos entrevistado, mencionan de que sí, se les ha dicho el coyote, la persona que los ha llevado hasta la frontera, les dice entréguense porque esta es la solución y lo más rápido y en realidad no siempre es así. Estos niños llegan a las autoridades, las autoridades entonces los pasan a centros de detención, albergues y finalmente llegan donde un familiar, donde un amigo o una amiga y el proceso continúa. No es un proceso que digamos que es totalmente fuera de riesgos, porque continúan los riesgos. Estos menores que llegan no se les explica cuáles son sus derechos y en muchas ocasiones, aunque se les explique sus derechos, la edad no les permite entender exactamente qué quiere decir eso. Entonces, y las personas que están ahí para ayudar con las mejores intenciones, también no siempre conocen el lenguaje o usar las palabras apropiadas para ayudarles a estos menores a entender cómo pueden ellos proteger sus derechos, y volvemos, y repito, que no siempre entienden exactamente qué es eso. Claudia. Se van con una, realmente, como decía, van asesorados de aquí lo que van a hacer durante el camino, pero no les dicen lo que va a pasar entrando, no les asesoran sobre lo que va a contestar una vez la serie de preguntas y el llenado de formatos, como suele suceder. Todo es en formato lo que el niño ha pasado por todo ese trayecto, un mes, dos meses, no se sabe cuánto. Entonces esperan que el niño responda a preguntas que a su edad no está adecuada y eso es lo que nos está pasando en este momento. Nosotros estamos colaborando y sirviendo de esta manera como traductores entre el niño y los abogados, porque no hablan español en muchos de los casos, y si hablan español, pues no están de acuerdo a nuestro léxico centroamericano. Esa es una gran tarea difícil, porque en base a eso decide el juez que qué oportunidad le da a ellos. Y creo que ese es para nosotros en la coalición mexicana el mayor reto es de cómo ayudarle a estos menores, porque las respuestas que ellos den a las preguntas que se les están haciendo, ¿les va a abrir esa puerta a una residencia posiblemente o no? Así es de que... Incluso cuando sea un menor de edad, el que está siendo interpelado. Están entrevistando a niños de cinco años de edad. Así es de que, ¿cómo se le puede explicar a un niño de cinco años que las respuestas que va a dar pueden tener el impacto mayor del resto de su vida? Y son preguntas no fáciles que se le están haciendo a los niños menores. Y repito, menores de cinco años de edad, tengo una colega que menciona que estaban tratando de entrevistar a un niño de tres años. ¿Cómo quieren que un niño de tres años de que puedas responder a la...? Y es un cuatro formatos, cuatro... ¿Esta crisis entonces está rebasando el marco legal existente en Estados Unidos? Sí, de alguna manera sí. Se trata de acomodar, porque no es que sea... que los niños lleguen a ese país que sea nuevo, sino que la cantidad y en un tiempo determinado que está llegando y no está preparado para eso. Las reacciones más negativas de la opinión pública en Estados Unidos, que algunos medios le dieron eco, sostenían que desde que el migrante rompe la ley al ingresar ilegalmente a territorio norteamericano, hace que básicamente pierda cualquier derecho. ¿Qué piensan ustedes de esa manera de plantear las cosas? Bueno, para mí el seminario como este es perfecto. Estamos buscando algo que sea justo y que no tengan fronteras. El cerrarle las puertas a un menor que solo busca estar con su familia, creo que ese es el crimen. No que un niño salga a buscar unificarse. Y para nosotros es buscar eso, pelear por la justicia social necesaria que es ahí y sin violar ninguna de las leyes locales o otras. Pero sí creemos muy a fondo de que hay que darles la protección a los menores, a las familias, darles la información necesaria para que ellos mismos puedan defenderse y empoderarlos, que la voz de ellos no se calle, que no continúen siendo una comunidad invisible. Entonces la lucha es esa de cómo darles esta voz, de cómo darles la oportunidad de que salgan a la luz y que vean que el migrante a cualquier país que llegue traen no solo necesidades, pero mucho que aportar a esa sociedad. Las opiniones están divididas. Hemos tenido datos de que el 60%, 68% está a favor en que a estas personas, a estos niños que están entrando, de alguna manera se les ayude en su bienestar integral como menor, obviando otras situaciones. Igual están divididas por estados también. Hay unos estados que están muy en contra de eso y hay otros estados que están... Hay estados que están recibiendo incluso a los niños que no tienen lugar en los albergues en California y en Arizona. Sí, ahí está entonces. Sí, muy cierto, muy cierto. En Nueva York, por ejemplo, creo que es uno de los estados que sí está extremadamente abierto a la migración. Las leyes que tiene ahí son muy oportunas. Ahora el nuevo alcalde ya firmó y empezando en enero, firmó la ley y empezando en enero se les va a otorgar una identificación municipal a toda persona que pueda comprobar que vive en la ciudad de Nueva York, no que tiene un estatus migratorio permanente, pero que puede comprobar de que vive ahí. Y con respecto a que hay estados que están recibiendo niños. Bueno, en la ciudad de Nueva York, ahora mismo según informes, tenemos 4,700 menores que han llegado a Nueva York porque es el lugar oportuno también. Además de eso, se están dando ya, una vez que entran al departamento de inmigración o a hacer su entrevista, hay dos mesas también, una del departamento de educación para que el niño se registre y una del departamento de salud para que el niño obtenga inmediatamente una atención. Claudia Urey y Jairo Guzmán de la Coalición Mexicana para Empoderamiento de Jóvenes y Familias, muchas gracias por acompañarnos y compartir su experiencia frente al asunto de la migración. Gracias.